¡Buena, no ve! ¡Empieza! ¡Ay, no! ¡Viste a usted! ¡Cuéntame ya! ¡Los malos que vivieron estos tiempos! ¡Los que vivieron estos tiempos! ¡Buena, para que no vean! ¡Dice! ¡No petean! ¡Ya sabéis que van a prisión! ¡Vamos a seguir por Zasma! ¡Vamos a seguir por Zasma! ¡Ah! ¡Nista selecta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a darle! ¡Te escucha eso! ¡Te escucha el bonito a pecatame! ¡Nista selecta! ¡Agando! ¡Pagando! ¡Pagando! ¡Dice! ¡Siempre activo! ¡Porque! ¡Khidmo! ¡Pagando! Fútbol N y que la mano arriba, la mano arriba que suena como la sugeri y que se sienta en segundo viaje a acabar mi señor Rij métrica hay dinero Oh 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 K W Go 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 Pueblo, ¡sube una mano por favor! ¡Esto es un altarismo fabuloso! ¡Esto es un altarismo fabuloso! ¡Esto es un altarismo! ¡Esto es un altarismo! Vamos seguindo el partido ¡Vamos a perder la nave! ¡Hay un eterno a te! ¡Esto es un altarismo! ¡Alej! ¡Aven! ¡Oh, yes! Mi alma se parte el dolor ¡Incomunizamos la verdad en palma! ¡Incomunizamos la verdad en palma! ¡Incomunizamos la verdad en palma! Si tú te ganas esta botella yo no voy a entender que pagabas nunca por lo malo. Así que paga firme. ¡Aven! ¡Oh! 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 Yo tengo 20 palos en mi mano en este momento. Yo quiero no iguales que se atrevan a subir con estos 20 palos. Pero que se vean bien. Por favor, porque la gente fea la voy a bajar de Juana. Y yo soy así, yo la bajo de Juana. ¡Ah! ¡Aven! ¡Aven! Eso es tanto en la boca que tú tienes hablando y que tú vas a dar. ¿Tanta boca pa qué? ¿De dónde tú eres? 2, 2, 3, 3, y tú eres colonensa, y yo soy colonense y tú me amas a la quinta. Mami, colonense. Oh, ya, 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 no cierranlo. Hombre, hombre, hombre. Hombre, hombre. Hombre, hombre. Hombre, hombre. ¡Suscríbete al canal!